Seguramente muchos de vosotros os habéis preguntado en algún momento qué hace el Manchester City con tantos equipos. ¿Por qué? Aquí los de España tendremos bastantes noticias de ello. El Girona forma parte del Manchester City. ¿Por qué el New York City, en el que jugó David Villa, forma parte del Manchester City? ¿Es esto real? ¿Es verdad que el Manchester City tiene muchos equipos como aparenta? No del todo. Hay un poquito de trampa y es bastante interesante porque se produjo en 2013 uno de los mayores movimientos en la historia del fútbol en relación a la compraventa de equipos y a la propiedad de muchos clubes a lo largo de todo el mundo. Como muchos sabréis, en 2008 el Manchester City era un club, bueno, no acostumbrado a ganar títulos. Vamos a decirlo de alguna manera. Hasta esa fecha, junto con el Leicester, era el club que más veces había ganado la liga de segunda división con lo cual era un club mediocre en Inglaterra. El grande de Manchester era el Manchester United y el City era una relación como el Valencia y el Levante. Un equipo grande en la ciudad y el otro... En 2008, con la entrada del Abu Dhabi United Group, es decir, el capital emiratí que compró y que hoy día administra al Manchester City, se produjo una compraventa sin precedentes. Querían hacer de ese equipo mediocre de la liga inglesa un gigante mundial. No solo en la liga inglesa, no solamente en la Premier League, sino a nivel global. El Manchester City desde ese momento pasó de ser ese pequeño modesto equipo que había ganado más veces la liga de segunda división inglesa para ser un equipo que compitiera todos los años por todas las competiciones. Desde que Abu Dhabi United Group llegó al Manchester City, han ganado 4 ligas, 2 FA Cup y 5 copas de la liga. Desde luego que el crecimiento fue notorio. Ahora bien, ellos querían ir un poquito más allá. Y fue en 2013, después justo de haber ganado la primera de sus ligas, la del famoso gol del Kun Agüero en el minuto 92, cuando forman lo más importante y sobre lo que va a girar el vídeo de hoy. El City Football Group. ¿Y qué es el City Football Group? Bueno, pues es un holding empresarial compuesto por varias empresas, a su vez compuestas por varias empresas más, de capital principalmente emiratí, formado por el Abu Dhabi United Group, primeros propietarios del Manchester City, junto con capital estadounidense y capital chino. El dinero que formaban estas grandes empresas configuró el City Football Group. Una empresa, un conglomerado de empresas, dispuestas a invertir y administrar sociedades en el mundo del fútbol. No solamente clubes, no solamente equipos de fútbol, sino también centros de formación, centros técnicos, desarrollo del fútbol, marketing, representación y una serie de negocios vinculados a la práctica del fútbol. En 2013, cuando se configuró el City Football Group, solamente formaba parte de él el Manchester City y posteriormente su academia y todo lo que se ha desarrollado en torno a la cantera del Manchester City, con esa CFA y esa City Football Academy, una de las mejores ciudades deportivas del mundo, que nosotros pudimos visitar en ese vídeo que os dejo por aquí, y que fue uno de los principales activos de ese City Football Group. Pero hasta entonces, solamente existía el Manchester United, su cantera, su equipo femenino, y los headquarters, es decir, la sede central, que se ubicaba también en Manchester. Fue entonces cuando decidieron expandirse, ir a por todas, ir a por todo el mundo, a por todo el globo terráqueo, desarrollando y ampliando su fútbol. Y fue en 2013, precisamente, cuando en uno de los actos de expansión de la Major League Soccer, uno de los actos de meter más clubes en el campeonato estadounidense, cuando el City Football Group decide apostar por el fútbol americano, no el deporte de fútbol americano, sino el soccer. Y junto con los New York Yankees, en un 80-20, 80% del City Football Group, 20% de los New York Yankees, deciden comprar el New York City Football Club. Un club que debutaría en 2015 en la máxima categoría del fútbol estadounidense y que tendría como principal pilar referencia a David Villa y después a Andrea Pirlo y a Frank Lampard. Su objetivo era poner en el mapa el nombre City, los colores del City, la insignia del City y ese City Football Group, en un fútbol poco a poco, en crecimiento, como es el fútbol estadounidense. El New York City fue su primer club. ¿Y cómo les ha ido? Bueno, pues en estos años, la verdad es que no muy bien. No han pasado de cuartos de final de los playoffs y el mejor resultado ha sido una liga conquistada en su conferencia. Pero ya os digo que en los playoffs luego no han dado la talla y quizá no se ha visto incentivado este proyecto como sí lo esperaban y como sí sucedió con el Manchester City. Paralelamente a la creación de este New York City, el City Football Group compró otro equipo a kilómetros y kilómetros de allí. Fue nada más y nada menos que en Melbourne, en la A-League, en la liga australiana, comprando, no creando de cero como pasó con el New York City, sino comprando un equipo ya existente que se llamaba Melbourne Heart. Estos eran sus colores, esta era su camiseta y decidieron cambiar los colores, cambiar la camiseta y cambiar el escudo para poner un escudo más acorde a lo que es el City Football Group. Es decir, lo que estáis viendo ahí, escudos redonditos, celestes y con la marca City dentro de su nombre. Con lo cual el Melbourne Heart pasó a llamarse Melbourne City y por sus filas, después de que el City Football Group entrara, pasó David Villa, justo antes de debutar con el New York City y en la estrella australiana, Tim Cahill. Su récord con el City Football Group, bueno, tampoco es muy allá, pero sí que es verdad que han ganado un título, han ganado la Copa Australiana, la Copa de la Federación Australiana y en liga han llegado hasta las semifinales. Desde luego que no es quizá el pilar fundamental de este City Football Group, pero controlar fútbol en todas las partes del mundo es interesante. Y así lo hacen con el siguiente equipo, el Yokohama F Marinos. Un caso bastante curioso porque no es al 100% del City Football Group, sino que ellos solamente tienen un 20%, el 80% restante. Lo tiene Nissan, la famosa empresa Nissan, que siempre ha sido la tradicional propietaria de este club, que a muchos aficionados un poco más veteranos del fútbol español les sonará, porque en los 90 jugó allí... A ver si adivinas quién jugó. Un clásico delantero del Barça, de la selección española, comentarista... Que te digo, las más difíciles las metía y las más fáciles las fallaba. ¿Quién era? Fonso. No, hombre, no. ¿Julio? Julio Salinas. Julio Salinas. Y Woi Goechea. También jugaron en el Yokohama F Marinos, que básicamente lo quiere el City Football Group para tener esa pequeña participación y controlar parte de ese talento japonés. Es cierto que no son morbitarios al 100%, pero si tienen esa pequeña participación, ya se puede decir que están metidos en ese fútbol asiático y en ese fútbol japonés. De Asia pasamos a Sudamérica, para llegar al siguiente club propiedad del City Football Group. Es el Torque Uruguayo. Obviamente, el mayor hervidero de talento del mundo del fútbol para mí está en Sudamérica. Los mejores futbolistas de la historia del fútbol han salido de Sudamérica. El tema es que para el City Football Group era imposible prácticamente meterse en uno de los grandes clubes, que sé yo, colombianos, argentinos, brasileños, uruguayos, muy complicado. Para ello decidieron entrar desde el principio. Decidieron entrar desde uno de los clubes en formación, desde uno de los clubes más pequeños, en este caso de Uruguay, recién fundado en 2007, con no mucha historia y con no muchos impedimentos para comprarlo. En 2017 acceden a comprar este Torque, que estaba en segunda división, y nada más llegar al City Football Group, asciende a primera división uruguaya, aunque después descendería y volvería a ascender. Ahora ya, en primera división del fútbol uruguayo, y con la inversión del City Football Group un poco asentada después de tres años, han decidido hacer lo mismo que con el Melbourne Heart. Lo veis ahí. Escudo chiquitito, colores celestes y el City en su nombre. Actualmente se llama Montevideo City Torque, y es uno de los proyectos más ambiciosos de Sudamérica. Su objetivo no es ganar ligas y ganar libertadores, sino tener bien puesto el ojo en la academia y en los futbolistas sudamericanos jóvenes que puedan estar por la zona y los capte el City Football Group. Girona Football Club. Seguramente, como os he dicho al principio, será el que más os sonará a los aficionados españoles. ¿Qué tiene que ver el Girona con el Manchester City? Muchos os preguntaréis, el Girona es del Manchester City, son el mismo club, es un filial... Bueno, sabiendo ya qué es el City Football Group y qué pretende conseguir el City Football Group, aquí tenéis la respuesta sobre cuál es la relación entre el Girona y el Manchester City. Evidentemente, el Girona también forma parte del City Football Group desde 2017, pero no siempre lo ha hecho como máximo accionista. Cuando entraron en el año 2017, se creó también, paralelamente, otra empresa llamada Girona Football Group, administrada por Pera Guardiola, el hermano de Pep Guardiola, y cuyas acciones estaban a la par con el City Football Group. Es decir, el City Football Group no era al 100% propietario del Girona, sino que se repartía con el hermano de Pera Guardiola. Tampoco se ha involucrado al 100%, es decir, no ha mandado al 100% el City Football Group en el Girona, sino que ha tenido una simbiosis interesante de trabajo, nosotros lo pudimos comprobar cuando estuvimos allí, te acordarás perfectamente. Con el resto de empleados del Girona Football Group, les han dado esas facilidades de trabajo, esos mecanismos, ese crecimiento, sobre todo institucional, y el Girona ha pasado de ser un club modesto de segunda división a ser uno de los que mayor presupuesto tiene, uno de los que tiene mayor número de trabajadores, uno de los más modernos, uno de los que tiene una cantera y un desarrollo de futbolistas más amplio. Obviamente todo esto facilitado por el City Football Group, que no se involucró desde el primer momento, pero sí que facilitó que todo esto fuera posible. Y las cesiones también, ¿eh? Y las cesiones, evidentemente. Todos los futbolistas del Manchester City que pasaron por el Girona Football Group fue en relación a esto, pero la gente que administraba y que dirigía el Girona seguía siendo la misma. Hasta este año, cuando el City Football Group ha pasado a ser máximo accionista, debido a que el empresario Marcelo Claure ha comprado el 35% de las acciones que tenía el Girona Football Group. Es decir, ahora mismo, el accionariado del Girona queda de la siguiente manera. City Football Group 47%, Marcelo Claure 35% y el Girona Football Group 16%. El 2% restante se lo reparten pequeños accionistas del club catalán. Así que este año, después de haber no ascendido la pasada campaña con el presupuesto más alto, es un reto importante para ver si el City Football Group logra reflotar nuevamente al Girona y meterlo en primera división. Dos años después, en 2019, el City Football Group adquiere el Sichuan Juniu... Dos años después, el City Football Group en 2019 adquiere el Sichuan Juniu, un equipo de la tercera división china en su totalidad. Compran el 100% de las acciones y este año les ha salido bastante bien la cosa, porque por impagos varios clubes no han logrado ascender a segunda división china y han tenido que repescar a los siguientes mejores clasificados y el Sichuan es uno de ellos. Así que, bueno, de momento es una de las inversiones que más está por ver cómo se acabará desarrollando, pero el dinero y el crecimiento del fútbol en China conllevan un buen momento para que el City Football Group explore por esos mercados. También en 2019 el City Football Group se fue hasta la India para comprar el Mumbai City. En este caso, el nombre de City ya venía incorporado y ya lo pusieron antes de que entrara el City Football Group, pero es un equipo que participa en la Indian Super League, para mí un desastre de competición, una liga que a mí no me dice nada. Ya sabéis que han pasado por ahí muchos futbolistas españoles, sabéis que dos clubes importantes europeos empezaron formando clubes, empezaron formando equipos. Allí nada más se inauguró la liga como el Atlético de Madrid con el Atlético de Colcata o la Fiorentina, pero el Manchester City es el primer club europeo, el primer club extranjero, que una vez empezada ya la competición apuesta y pone dinero, invierte en un club indio. Con lo cual ahí están contentísimos, han comprado el 65% de las acciones, pero no creo que esta sea una inversión muy halagüeña, la verdad. A mí el fútbol indio me parece que está todavía muy, muy retrasado. La primera inversión de este 2020 fue el Lomel, un equipo de Bélgica cuyo principal objetivo es crear el nuevo Kevin De Bruyne, más o menos, a grandes rasgos. Sabéis que el fútbol belga está desarrollando muchísimo talento en la última década, sin ir más lejos la gran estrella del Manchester City, el propio Kevin De Bruyne, salió del fútbol belga, y el City Football Group lo que quiere es formar una academia fuerte, desarrollar talento desde muy abajo, y una vez tengan esos futbolistas ya crecidos, en lugar de desarrollarlos y que jueguen en el Lomel, que hoy en día está en segunda división belga, poder expandirlo a toda Europa. Y ese es el objetivo de este club bastante ambicioso, creo que es uno de los proyectos bastante ambiciosos que tiene el City Football Group, del Lomel en Bélgica. Y ya por último, hace solamente un mes y medio, accedieron a comprar su último club, el décimo, el stack trua de Francia. Actualmente juegan en segunda división, juegan en la Ligue D, y es prácticamente lo mismo que quieren hacer con el Lomel. Es verdad que es un equipo que tiene más solera, que ha jugado en la Ligue 1, que no es pequeño ni eminentemente de cantera, pero también quieren desarrollar ese talento y tener bien el ojo puesto en los futbolistas franceses, que están saliendo desde también más o menos 5 o 6 años, y que forman unas generaciones, porque la actual generación de Francia es brutal, la posterior es brutal, y la posterior de la posterior también es brutal. Así que el City Football Group va a tener controlado el talento de Japón, el fútbol de España en primera y segunda división, el talento belga, el incipiente crecimiento del fútbol japonés, el fútbol en Australia, en China, en Sudamérica, en Manchester... Esto es el City Football Group. Así funcionan, así trabajan. Estos son los equipos que tiene el Manchester City, y si queréis que en el próximo vídeo os cuente cuáles son los equipos que tiene Red Bull, y cómo se administra todo ese conglomerado de equipos de fútbol, os suscribís. Ya sabéis que si os hacéis miembros podéis decorar todo esto, podéis poner vuestra foto aquí, podéis mandarnos preguntas, podéis ver directos exclusivos, podéis meteros en el Telegram, lo que sea. Pinchad en el botón unirse y os venís. Hasta luego.